¡Suscríbete al canal! 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 tiempo en que yo estuve, la organización Transparencia por Colombia, que es una filial de Transparency International, hizo una evaluación de 150 entidades del Estado colombiano, incluidas entidades de la rama judicial, de la administrativa, de la legislativa, y la superintendencia en dos años consecutivos en que se hizo esta evaluación, ocupó el primer lugar. Luego es una de las entidades modelo de la administración pública colombiana. Y quizás América Latina, ¿no? Y seguramente América Latina, porque tiene una tradición, una experiencia, una respetabilidad increíble. Bueno, yo voy a comenzar a mencionar algunas cosas específicas del informe, pero voy a comenzar por el final. La página 48, producción, es una de las conclusiones del informe y se refiere a la superintendencia de sociedades. Dice lo siguiente, que la superintendencia de sociedades de Colombia pudo tomar decisiones administrativas con base en información sesgada, manipulada o falsa, que les condujeron a una errónea percepción de la realidad. A tal punto que el esfuerzo por aclarar tales asuntos ha rendido frutos en poco tiempo. Tal como se ha evidenciado, gran parte de la información que sirvió para dar fundamento a las resoluciones de la superintendencia fueron aportadas por parte de los directivos de la empresa. Esto definitivamente tuvo un impacto significativo en la toma de decisiones. La superintendencia de sociedades puede tomar una decisión como una intervención como esta, en base a información sesgada, manipulada o falsa, como dice la conclusión de este informe de la Asamblea Nacional. Pues Patricia, en realidad Patricia, la superintendencia es una entidad de una gran respetabilidad profesional y yo diría que el carácter interdisciplinario de los funcionarios, el carácter técnico que ha tenido la superintendencia durante muchísimos años hace que una determinación tan delicada como es la declaratoria de control de una compañía se adopte solamente después de que se han hecho análisis muy detallados, muy técnicos, muy profesionales de la situación de la compañía. En la época en que yo he conocido a esta entidad siempre he visto el esfuerzo que hacen los funcionarios para que esto se haga con seriedad y normalmente antes de tomar la decisión de controlar, se acopia, se compila una gran cantidad de información, normalmente se interrogan funcionarios, se obtiene evidencia documental, pruebas suficientes, análisis financieros, contables, jurídicos, que son los que llevan finalmente a esta determinación. Te recuerdo que, y le recuerdo a los que nos ven, que el control solamente lo decreta esta superintendencia cuando se da una situación crítica de orden jurídico, administrativo o contable, de manera que no se toma a la ligera una determinación tan seria como esta. ¿Cuál sería el procedimiento en una empresa como Monómeros una vez que la superintendencia decide revisar y finalmente interviene? ¿Cuál es el procedimiento? Ellos llegan a la empresa, porque una de las cosas que dice esta conclusión del informe de la Asamblea Nacional, es que como la información fue aportada por un directivo, la asumieron como cierta. Es decir, yo creo que esto es, yo lo dije el día que leí el informe y lo analicé, es irrespetuoso, porque lo que quiere decir aquí es que la superintendencia no revisó, sino que tomó como cierta las informaciones que le dieron. Pues, Patricia, normalmente el procedimiento es bastante estandarizado, es un procedimiento rutinario. La superintendencia tiene mucha experiencia en ese trámite y normalmente se inicia con una visita, la llamamos una investigación administrativa, en la que se revisa la situación de la compañía, se identifica documentalmente qué problemas existen, a veces se interrogan los funcionarios o se les piden explicaciones y luego se evalúa todo este acervo de informaciones para llegar a una conclusión específica sobre cuál es la gravedad de la situación. Si la situación no es muy grave, normalmente una visita puede terminar en unas simples instrucciones, en unas órdenes, en la necesidad de que se ajusten ciertos asientos contables o que se ponga en marcha un determinado programa, pero cuando se encuentra que la situación es crítica, la ley le exige a la superintendencia la intervención a través de la decisión de control. Pero insisto, este es un proceso relativamente dilatado, muy serio y que tiene desde luego elementos técnicos muy complejos. ¿Qué tipo de especialistas trabajan en estas investigaciones? Contadores, economistas, ¿qué tipo de especialistas son? Precisamente, como te decía anteriormente, es un equipo interdisciplinario. La superintendencia cuenta con contadores públicos, cuenta con personas expertas en ámbitos financieros y desde luego hay una parte jurídica que yo diría que es la principal, que es la que permite evaluar qué grado de crisis afronta la compañía y qué tipo de medida puede intentarse. En este caso, por lo que yo he leído, se detectaron varias dificultades, incluido por ejemplo el vencimiento o la cesación en los pagos o la imposibilidad de cumplir con ciertas obligaciones o las dificultades financieras. Eso aparece en el informe de la Asamblea Nacional como que no es cierto y que eso fue una de las, digamos, informaciones sesgadas que dio el director de finanzas. Si el director de finanzas le entrega a superintendencia de sociedades una información, ellos la constatan, la corroboran, porque la única manera de que el director de finanzas entregue algo falso es falsificarlo, porque si sacan los estados contables de la empresa, eso es así y punto. Las leyes contables en Colombia, como sucede en la mayor parte de países del mundo, establecen que los libros de contabilidad son plena prueba. Es decir, que no es necesario entrar a discutir lo que la misma contabilidad de la compañía establece. De manera que sería la propia sociedad la que tendría que desvirtuarlo, pero si los propios funcionarios de la compañía están certificando una situación crítica, pues difícilmente podría pensarse lo contrario. Insisto, la ley presume que esa información contable que la propia sociedad lleva es una información confiable y que tiene, repito, ese valor probatorio especial. Por eso la superintendencia normalmente la verifica, pero la toma también como cierta cuando la exige. Hay una empresa que está basada aquí en Estados Unidos, que se llama Nitron. En el informe de la Asamblea Nacional se responsabiliza a Nitron de conspirar para quebrar la empresa. E incluso en el informe dice lo siguiente, vamos a poner la página 30 del informe producción, dice que como hace como un relato del proceso de conspiración contra monómeros, dice miércoles 8 de septiembre, Nitron Group le dirige una carta a Andrés Barreto, que es el superintendente de sociedades encargados, en la que le da un ultimátum al gobierno colombiano para que remueva a la administración de monómeros colombo-venezolanos. Eso es posible que una empresa estadounidense envíe una carta a la superintendencia para pedirle que remueva directivos de alguna empresa. Pues podría enviar la carta, evidentemente, pero eso no creo que tenga ningún efecto porque la superintendencia no procede de esa forma. El doctor Barreto, que es un funcionario serio y que desde luego habrá tomado todas las cautelas y precauciones requeridas antes de tomar esa decisión. Entonces la carta puede existir de pronto, pero eso no quiere decir que eso tenga un efecto directo en la superintendencia. Obviamente la superintendencia, como decía antes, recibe mucha información, acopia mucha información, pero no la analiza a la ligera. Normalmente lo hace con un gran cuidado y con un gran detenimiento y especialidad técnica. Ahora, por cierto, que yo le pedí a producción a ver si conseguíamos una entrevista con algún directivo de Nitron, algún vocero, porque en el informe acusan a Nitron de todo y dicen que ha sido la que orquestó, para quedarse con monómeros, que orquestó toda esta conspiración. Pero la verdad es que como funcionan las empresas estadounidenses, yo dificulto que una empresa estadounidense se vaya a dirigir a un organismo institucional de Estado para pedirle una cosa como esta. Realmente, yo de plano creo que eso no funciona así. Es muy poco probable. Es muy poco probable. También hablan de que la gerencia de monómeros acudió directamente a Iván Duque a través de un funcionario llamado Víctor Muñoz para cuestionar la acción de la superintendencia de sociedades. Esto no es que, porque me lo explicó anteriormente antes de entrar en la entrevista, no es que no pueda ser, esto podría pasar, pero a nivel de ética, ¿cómo se ve esto? De la empresa intentando pasar por encima de la decisión de la superintendencia de sociedades. Es poco probable que la superintendencia obedezca esta clase de presiones. Hay que reconocer, claro, que el superintendente, como lo decía antes, es un funcionario nombrado directamente por el presidente de la República. Es casi que un miembro del gobierno central, aunque no se siente en el gabinete ministerial, pero tiene un estatus parecido, un poco menor, pero parecido al de un ministro. De manera que el presidente sí es, en alguna medida, su superior jerárquico. Eso no quiere decir, por el carácter técnico que tiene la superintendencia, que el superintendente lo instruya sobre la forma como deben adelantarse los procesos, porque los procesos obedecen a trámites de naturaleza puramente técnica y, consecuentemente, la influencia del mismo presidente de la República es muy limitada en esa clase de decisiones. Ahora sí es verdad que algunos empresarios intentan utilizar el canal presidencial, reunirse con altos funcionarios, como este señor Muñoz, que era un alto consejero económico del gobierno, pero eso no quiere decir que la superintendencia actúe normalmente con base en esa clase de recomendaciones. O sea, no quiere decir que esto vaya a funcionar, ¿no?, la carta que le enviaron al señor Muñoz, ¿no? Exactamente. No quiere decir que va a funcionar. Ahí, en muchos de los... hay una gran cantidad de párrafos que se refieren a que lo dicho por el... Claro, como el gerente de finanzas ya no está. Entonces, hay muchas partes que dicen que lo que dijo el gerente de finanzas no es cierto. Por ejemplo, que advirtió que para el mes de agosto de este año, en 2021, el flujo de cajas se iba a proyectar negativo, ¿no? El informe dice que eso es falso. Pero, ¿en qué se basa el informe? En las respuestas que da los abogados que contrató el actual gerente de Monómeros, que es el que está ahí, que no se quiere ir y que no lo quieren sacar, que es un escritorio jurídico que usted lo conoce bien porque es colombiano. Y las respuestas que ha dado el escritorio jurídico son las que asume la Asamblea Nacional como ciertas, sin revisar. Sí, claro. Es decir, la labor de los abogados defensores de la compañía en el recurso de reposición que presentan ante la superintendencia es precisamente tratar de desvirtuar todo lo que aparece en la resolución que da origen al control. Pero eso no quiere decir que ese informe se deba tomar como cierto porque, pues, desde luego depende de los intereses mismos del cliente. Luego hay un sesgo profesional evidente en esa clase de recursos de reposición porque están diseñados precisamente para tratar de desvirtuar todo lo que aparece en la resolución. Pero además están cobrando, son unos abogados que están cobrando para eso. Es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Pero que la Asamblea Nacional que investiga la empresa suma como ciertos los alegatos de los abogados defensores, eso la verdad es que... Diríamos, Patricia, que lo podrían hacer si la superintendencia accediera a esos alegatos, pero eso no ha ocurrido todavía. O si hubiera contraste. Si ellos hubieran contrastado y hubieran, digamos, investigado y concluido que son ciertos los alegatos, ¿no? De acuerdo. Pero hasta ahora la superintendencia de sociedades no ha respondido absolutamente nada. Ni siquiera ha dicho que la intervención no fue justa, no fue correcta. Han avanzado con la investigación y con la intervención. Sí, claro. Mientras no prospere el recurso presentado por el despacho de abogados, pues, evidentemente, se mantiene en firme la decisión de la superintendencia. Ahí, en la página 42, vamos a pedirse la producción, mencionan algo llamado Sagri Laf. Vamos a mostrar la página en pantalla. Dice que el informe, el informe de la Asamblea Nacional cuestiona que la superintendencia de sociedades haya colocado como una de las razones que Monómero incumplió con las regulaciones de riesgo de lavado de dinero y terrorismo, que es el Sagri Laf, ¿no? Vamos a explicar primero qué es el Sagri Laf. El Sagri Laf es un sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y ha sido una política del Grupo de Acción Financiera Internacional, motivada especialmente por el Fondo Monetario Internacional, que le impone a los países, sobre todo a los países en vías de desarrollo, que identifiquen beneficiarios reales, que reporten operaciones sospechosas, que nombren un oficial de cumplimiento, que pongan en marcha todo un sistema para evitar que las compañías laven activos. La superintendencia de sociedades es el organismo en Colombia que administra ese sistema con respecto a las compañías del sector real y de servicios no financieros, como es el caso, por ejemplo, de Monómeros. Y para ese efecto ha ido ampliando, a mí me parece, y esto un poco al lado, ha dado inconvenientemente el número de compañías que tienen que someterse a ese programa, que son muchísimas. Actualmente creo que son más de 8 mil compañías que tienen que cumplir. Pero una vez que están metidas dentro de este programa, tienen unos plazos máximos para la entrega de la información. Y esa información quiere decir que demuestren que han puesto en marcha ese sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si no se cumplen los plazos del envío del programa, pues hay sanciones administrativas. Bueno, los argumentos que da la Asamblea Nacional, el informe, para defender a la actual directiva, porque eso es lo que intenta el informe, es que los plazos no se habían cumplido. Y resulta que los plazos se cumplían el 20 de agosto de este año, los plazos para entregar los recaudos relacionados con el Sagrilaf. Bueno, el 20 de agosto es el día de la intervención. Y hasta ese día la superintendencia no había recibido la documentación. Pues bueno, se vencía el plazo. Se vencía el plazo. Entonces seguramente no se cumplió, seguramente. Exactamente. Hay algo sumamente importante, y yo quiero salir de esta duda, ¿no? Son las páginas 44 y 45 del informe de la Asamblea Nacional, que hablan del caso Lion Street. El caso Lion Street fue fundamental para que finalmente decidieran intervenir Monómeros. Lion Street es la empresa con la que firman un acuerdo. El Monómeros firma un acuerdo leonino. Ustedes, si pudieron ver el programa que se hizo aquí la investigación sobre eso, lo tienen claro. Lion Street es una empresa, además, relacionada con el propio Guillermo Rodríguez La Prea, que sigue ahí en Monómeros, hacen un contrato a 15 años con el 60% de ganancias para Lion Street, es decir, todo en perjuicio de Monómeros. Bueno, cuando se arma el escándalo, gracias a Dios se armó el escándalo, entonces rescinden el contrato. Todavía Carmen Elisa Hernández estaba ahí en Monómeros. Resinden el contrato y entonces lo que dice el informe de la Asamblea Nacional es que el tema Lion Street es importante porque se firmó el acuerdo, pero también se rompió el acuerdo, entonces no es importante. Yo me pregunto, una cosa como esta es importante, aunque sea un acuerdo que ya se rompió. Esto es importante para la superintendencia de sociedades, que se haya firmado un acuerdo bajo esas condiciones, un acuerdo que quebraba a la empresa si se hubiera ejecutado. Pues claro, es decir, cualquier negocio que implique participación de los propios administradores o directivos de la empresa implica un conflicto de interés y, consecuentemente, debería pasar por la Asamblea General para ser aprobado. No conozco cuál haya sido el procedimiento, pero evidentemente, si están vinculados funcionarios de la compañía, aunque se haya rescindido, pues habría debido cumplir unos procedimientos que están previstos en la ley. La ley colombiana tiene un régimen muy concreto sobre conflictos de interés. Está en una ley que viene vigente desde el año 95 y fue reglamentada posteriormente por unos decretos que le dan mucha seriedad al tema de conflictos de interés en el contexto de compañías comerciales. Luego, la violación de estas normas es grave. Bajo la ley colombiana y la superintendencia procura normalmente hacer valer estas normas para evitar que se desvíen recursos de las compañías. Hay una apreciación que hace también la superintendencia acerca de la politización de monómeros y recomienda que en vez de actores políticos sean especialistas y técnicos los que manejen la empresa. ¿Se puede meter en ese tema la superintendencia de sociedades, sí o no? No, realmente la superintendencia no participa en esa clase de determinaciones, ni más faltaba. ¿Cómo podría la superintendencia pronunciarse sobre ello? Lo que sí puede haber dicho eventualmente la superintendencia es que la calidad de la administración ha incumplido algunas normas o que se han violado ciertas disposiciones y en esa medida se pueden sancionar los administradores. Una vez que... Ya esta es una de las últimas preguntas, voy a hacer como un interrogatorio, ¿no? Pero es que son temas técnicos. Una vez que la superintendencia de sociedades interviene, una empresa como Monómeros, ¿es necesaria una auditoría externa privada? No, pues realmente la superintendencia es el gran auditor de las compañías de Colombia. Exactamente, esa es mi pregunta. Es la gran autoridad de auditoría que existe en Colombia porque es la que tiene la respetabilidad y además el respaldo legal para tomar esta clase de medidas. Luego, se pueden practicar todas las auditorías que uno quiera, pero la que realmente tiene un valor especial bajo la ley colombiana es la que hace la propia superintendencia porque es la entidad de fiscalización sobre todas estas grandes compañías en Colombia. Sí, porque el informe de la Asamblea Nacional recomienda una auditoría, cosa que es absurda si está metida ya la superintendencia de sociedades, ¿no? Sí, como te decía, se pueden hacer todas las que uno quiera. Es decir, no hay ninguna restricción legal para que uno contrate sus propios auditores privados y revisen la situación de una compañía, pero realmente la superintendencia tiene mucha credibilidad y la gente normalmente confía en la entidad. Los fallos de la superintendencia son generalmente respetados, aunque sean adversos a ciertas partes. Hay una comunidad jurídica y contable que respeta lo que esta entidad decide por la seriedad y la trayectoria que tiene. ¿Quiere decir que la superintendencia se prestaría o no se prestaría a una conspiración contra una empresa, para acabar una empresa? Pues yo no estoy en la administración actual de la superintendencia, pero simplemente por la trayectoria que tiene y conociendo al doctor Andrés Barreto, personalmente, no creo de manera alguna que pueda estar involucrado en cualquier tipo de conspiración de esta naturaleza. Dentro de las normas que deben seguir en la superintendencia de sociedades, por ejemplo, si una institución como la Asamblea Nacional de Venezuela quiere hacer una investigación sobre esa empresa, que es de capital venezolano, ¿es posible que los diputados se reúnan con el superintendente o con los funcionarios que hicieron la investigación para intervenir? Pues no es frecuente, realmente. Podrían eventualmente pedir una cita y yo estoy seguro de que el superintendente lo recibiría, probablemente para oír sus inquietudes, pero de ahí a que eso tenga algún efecto concreto sobre medidas que, como te he dicho reiteradamente, son de carácter técnico. No, pero, por ejemplo, para elaborar el informe. Ah, no, no, no. Por ejemplo, para hacer preguntas acerca de por qué fue la intervención, etcétera, etcétera, dentro del plan de investigación que llevaban a Colombia, porque ellos viajaron a Colombia. Entonces, se reunieron en monómero con los abogados, pero no se reunieron con la superintendencia. Lo que yo me pregunto es si la superintendencia les habría dado la oportunidad de hablar con ellos, con los diputados de la Asamblea Nacional. Es difícil, es difícil determinarlo, Patricia. Realmente no depende del superintendente de turno y depende de cuál sea su disposición. Normalmente, el funcionario que ocupe este cargo, por su jerarquía y por su cercanía con el gobierno central y por simples razones de reciprocidad, es probable que sí se reúna si le piden la cita. Otra cosa es que los argumentos sean realmente acogidos. Claro. Bueno, a mí la verdad, le voy a decir una cosa que a mí me da pena, todo esto que está pasando. Porque cuando uno lee el informe, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leerlo completo, el informe de la Asamblea Nacional. La verdad es que ponen a la superintendencia como un organismo que simplemente no sabe lo que está haciendo y se dejó llevar por unos chismes, asumió como cierta información sesgada, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que son inoperantes. Y eso lo que da es vergüenza, finalmente, ¿no? Porque a mí como venezolana me da vergüenza con los colombianos. Ayer estuve conversando con una persona especializada que vive en Barranquilla y me decía que Monómeros es tan importante para esa sociedad, para la sociedad barranquillera, que el sueño de todo especialista en este tipo de, digamos, de especialidad, que es la que se maneja en Monómeros, fertilizantes y todo esto, el sueño de todo el que trabaja en eso es entrar en Monómeros, o era entrar en Monómeros, que era una empresa, pues, líder en Barranquilla. Monómeros era ejemplo de cómo se manejan las cosas en Barranquilla. No, es cierto. Petroquímica, en asuntos petroquímicos, Monómeros ha sido una de las compañías más importantes del país. Creo que tiene casi una tercera parte del mercado relevante en estos productos, de manera que la importancia que tiene es gigantesca y la respetabilidad que tuvo, pues, es muy grande. Entonces, claro, es muy grave la crisis por la que atraviesa. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos y por la paciencia. Patricia, es un placer venir. Ojalá pueda venir muchas veces a tu programa. Amén, cuando quiera. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a conversar con la rectora de la Universidad Central de Venezuela para ver, pues, si hay luz por allá, por esos lares. Ya regresamos.